Siento que ya agotamos nuestros sentimientos Que estemos juntos solo es un pretexto Que como estamos no se puede continuar Pienso, jurando el tiempo nada resolvemos Que nada de esto no lo merecemos Que no dejemos y no demos marcha atrás ¿Y qué más da si tú te vas? No, no voy a llorar ¿Y qué más da si ya no estás? No, falta no me harás Quiero que no forcemos lo que ya no es nuestro Seamos claros en lo que merecemos Que le entreguemos nuestro amor a alguien más Entiendo que solo el tiempo es nuestro consejero Y que se encargue de lo que queremos Y que vivamos el momento y nada más ¿Y qué más da si lo que hago ya no es suficiente? Sigo nadando contra la corriente Estemos juntos o no nada cambiará ¿Y qué más da si te me acerco y somos dos extraños? ¿Y si te toco como hacerte daño? Sé que quieres ya no sé ni qué pensar ¿Y qué más da si tú te vas? Ya te vas de mi cariño Y todo, todo quedó atrás ¿Y qué más da si tú te vas? Todo tiene su final Nada, nada cambiará ¿Y qué más da si tú te vas? Ay, vente que ya no te quiero Y me desespero por otra que vendrá Suena, Joel ¿Qué más da si todo se acabó? ¿Qué más da si lo que senta por ti, mi amor? ¿Qué más da si todo terminó? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da si no puedo acariciarte? ¿Qué más da si no me pegas ni tocarte? ¿Qué más da que puedo hacer? ¿Qué más da si no me pegas ni tocarte?